¿Cómo estás, Cris? Buen día para todos. Mañana lluviosa, por eso estamos en el despacho de Pablo Abdala. Y bueno, vamos a hablar de la familia siria que está acampando desde el principio de abril en la Plaza Independencia. Él ha planteado la posibilidad de desalojar a esta familia. Una medida, ha dicho, que no le agrada mucho, pero así lo indica la ley. Buen día. Buenos días, un gusto. Sí, efectivamente, lo planteamos en la sesión ordinaria de la Cámara de esta semana, el martes pasado. Sin agrado, sin que nos produzca satisfacción haberlo hecho, porque yo sé que no es una medida simpática, pero es lo que manda la ley. La ley de faltas claramente establece, es una ley del año 2013 que modificó el Código Penal, particularmente el capítulo de las faltas. Las faltas son ilícitos penales que no son delitos, pero son contravenciones a la ley penal. Y allí se establece con mucha nitidez, digamos así, que quien ocupe un espacio público, y miren qué coincidencia, acampando o pernoctando en él, incurre en una falta. Debe ser intimado por la autoridad policial, el Ministerio del Interior, o por la autoridad municipal, en este caso sería la Intendencia de Montevideo, para que deponga de su actitud. Y si no depone de su actitud, entonces debe ser desalojado, y aún se expone a la posibilidad de que se aplique una sanción, que en este caso serían tareas comunitarias. Yo sé que este no es el tema central del problema que tenemos con los refugiados sirios, es el tema más visible, porque están en la plaza, y no deben estar en la plaza porque no es legal. Me parece que hay que solucionar esto, porque además creo que no se gana nada con que estén acampando, todos lo sabemos. Yo creo que ya se ha llegado a un límite con relación a la asistencia que estas personas han recibido. Tenemos que todos ayudar a persuadirlos de que su destino en lo inmediato está unido a nosotros, al Uruguay, porque los terceros países no los van a aceptar. Ya se hicieron gestiones y ellos quieren salir, pero no van a poder salir. Y por lo tanto, convencerlos de que se sale adelante y se sale adelante trabajando. Han recibido ayuda, han recibido asistencia. Bueno, creo que hay que persistir en ese camino. Existe en realidad una excepción a esa ley y es el derecho a huelga, pero no sería este el motivo. Y este no es el caso. Efectivamente, la ley establece una excepción a partir de una remisión al artículo 57 de la Constitución, que es el que consagra efectivamente el derecho a huelga. Y acá no hay una huelga. Para que haya huelga tiene que haber una relación de trabajo, tiene que haber una interrupción del trabajo y un conflicto entre un trabajador o un grupo de trabajadores y un empresario o un empleador. Evidentemente, aquí lo que hay es una protesta, es una queja. Ahora, nosotros no podemos tolerar, el país no puede aceptar que para protestar o para quejarse o para manifestar una inquietud se ocupe durante 15 días o 20 días o en forma indefinida la principal plaza de la capital de la República. Porque no está bien. Es decir, esto no es tener animosidad hacia los sirios. Yo quiero ser muy claro. A mí me preocupa mucho esta situación, porque además creo que hay un componente humanitario, que lo hay, y tenemos que seguir buscando salidas. El Secretario de Derechos Humanos, nos consta, está trabajando con mucho compromiso en todo esto. Y nosotros, desde la oposición, decimos que estamos dispuestos a colaborar. Incluso lo hemos invitado a que venga al Parlamento en los próximos días a la Comisión de Población y Desarrollo. Y esa es la línea o el camino que tenemos que recorrer. Pero primero hay que despejar este aspecto que, repito, no solo no ayuda a una solución, aunque ellos no lo comprendan, sino que yo creo que está obstaculizando que podamos encontrar una solución definitiva. Pablo, has planteado además que no fue una buena idea traer a estas familias sirias a nuestro país y que los resultados están a la vista. Yo creo que sobre todo no fue buena, y más bien diría fue bastante mala, la implementación de la idea. La idea, desde el punto de vista humanitario, nosotros inclusive en su momento guardamos un respetuoso silencio o manifestamos una tesitura de apoyo crítico. Teníamos dudas, pero dijimos, bueno, muy bien, como es una idea o un proyecto de carácter humanitario dejemos que transcurra y ayudemos a que pueda transcurrir bien. Pero después el propio doctor Miranda, cuando fue secretario de Derechos Humanos, el actual presidente del Frente Amplio, con el que mantuvimos un intercambio muy fluido con relación a este tema, debo reconocerlo, reconoció en el año 2015 en el Parlamento que hubo un cierto apresuramiento en la etapa inicial, y que ese apresuramiento que se vincula con la etapa y con la forma en que se eligieron a estas cinco familias que vinieron, bueno, en algún sentido provocó o se vincula con estas consecuencias que estamos afrontando ahora. Pero lo que pasó, pasó. Es decir, ahora ya no podemos volver atrás. Y estamos en un punto tal donde, como decíamos recién, lo dijo la propia representante de ACNUR días pasados, de Naciones Unidas. Es decir, no hay posibilidad en lo inmediato de que otro país los vaya a aceptar. Por lo tanto, hay que convencerlos de que se tienen que quedar acá. No hay forma de que no se queden acá. Y, por supuesto, para quedarse, tienen que quedarse integrándose, insertándose en la sociedad, aceptando las reglas de juego de nuestra sociedad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es decir, los refugiados, por más que sean refugiados y por más extranjeros que sean, están sometidos a la ley uruguaya, a la misma ley a la que estamos sometidos los ciudadanos uruguayos y todos los habitantes de la República. No puede haber diferencias en esto. No puede haber diferencias en la posibilidad de acampar en una plaza y no puede haber diferencias con el tema de la asistencia financiera, por ejemplo. O con la asistencia que el Estado les da. Porque hoy el Estado le está dando más asistencia que a los propios nacionales. Nos guste o no. Y más allá de que esto sea justo o injusto, yo creo que no está arreglado a derecho. No está de acuerdo con la Constitución. Para ir ya finalizando, ¿te has acercado a esta familia siria? Con toda franqueza debo decirte que pensé muchas veces en hacerlo, pero después de pensarlo resolví desistir de ir. ¿Por qué razón? Porque pensé que se podía interpretar mal, que podía quedar esto como que estábamos intentando politizar el tema. Y porque además, repito, yo sé que el gobierno está actuando en este asunto. Esto tenemos que sacarlo de la agenda del debate político. El secretario Villarreal está haciendo esfuerzos, me consta, y de eso vamos a hablar acá en los próximos días. Y capaz que una presencia nuestra de un legislador de la oposición podía ser una interferencia, digamos, en esas gestiones que se están haciendo, que nosotros queremos colaborar con ellas y no entorpecerlas. Pablo, te agradezco mucho por estos minutos. Seguro vamos a seguir el tema. Con mucho gusto. Bueno, chicos, vuelvo con ustedes en esta mañana gris y lluviosa.